Estamos acá comenzando con esta actividad que se va a llevar a cabo en la ciudad de Formosa. Es un festival de guitarra y un concurso de guitarra que se llama Vuelta Formosa, en la cual voy a estar como jurado. Estamos organizando, vamos a contar con la presencia del maestro Juan Falud como jurado, el maestro Luis Soria también. Y el evento está coordinado y organizado por Germán Arriazzo, que aquí me acompaña y que él le va a pasar a comentar más detalles sobre el evento. Quería invitar también a la comunidad a que participe del evento que va a comenzar a las 18.30 y luego del concurso, que pueden ser presenciables por el público, vamos a tener los conciertos que se van a dar cada día. El día viernes 10 es el primer concierto, luego del concurso. El día sábado también va a estar a cargo del maestro Luis Soria. Y el día domingo a cargo del maestro Juan Falud. Así que quedan todos invitados. También vamos a estar el día viernes en escena. Germán Arriazzo, quien les habla. También Leo Sajamas. Leo va a tocar también. Así que invitar a la comunidad que es una buena oportunidad para escuchar música académica en guitarra. y que se hagan presentes en esa instancia. Bueno, la idea del concurso es que ver un guitarrista que sube al escenario, que toca muy bien la guitarra y que convence al jurado, ¿no? Un jurado de mucha capacidad como es Luis Alberto Soria, Juan Falud y acá el profesor Ernesto Martínez, que van a tener la costosa tarea de decidir sobre un buen artista tocando muy bien la guitarra, ¿no? Técnicamente y convenciendo también a la gente, ¿no? Acá hay un artista, acá hay un guitarrista. La idea es promover la música desde la guitarra, desde las seis cuerdas esas benditas, acá en Formosa, ¿no? Porque veo que hay muchos valores, muchos valores de formoseño que tocan muy bien la guitarra. También he visto un cambio a partir de acá de Ernesto como profesor en Elisa, un maestro, un profesor muy exigente y que ha logrado buenos músicos, ha salido de ahí, gracias Ernesto, lo digo públicamente ahora, por su empeño y por el amor que tiene él por la música, por la guitarra especialmente, ¿no? Y, bueno, espero que esos chicos, esos jóvenes que han estudiado y que ahora tocan la guitarra y que tal vez ni pensaban que alguna vez iban a tocar tan bien la guitarra, se presenten, los estamos esperando, estamos esperando que se inscriban, ya hay unos cuantos inscritos, hay gente de Buenos Aires, de La Rioja, de Tucumán, de Chaco, que van a venir a participar, solo por saber la calidad de jurado que tenemos. Y, bueno, ya conocen también la guitarra de acá, de Leo Zahama, que ya viajó gracias a la red de internet, la primera guitarra que hizo acá en Formosel, que es una guitarra que hizo para mí, una guitarra de siete cuerdas que anda dando vueltas, y, bueno, ya ha sido escuchada. La guitarra, básicamente, se basa en las guitarras antiguas. Yo soy gran admirador de los instrumentos antiguos. Supongo que fui influenciado por el maestro Soria, un coleccionista de instrumentos antiguos. Y la construcción de la guitarra que Germán me encargó para este evento es, básicamente, una construcción antigua porque no utiliza ningún material sintético. Desde los ornamentos, que no tienen nada de plástico, son todos madera, las cejillas no son de plástico, son de hueso, el pegamento, incluso, es una cola que proviene de origen animal, y el acabado es una laca que viene de origen animal. Es como una guitarra de los años 20, 30, básicamente, lo que uno espera de un instrumento. En cuanto al sonido, ¿cuál es la diferencia con otra un poco más artificial? Mucha. Realmente es mucho, porque al trabajar de forma artesanal, uno va controlando los espesores que uno requiera. En este caso, la guitarra tiene espesores de 2 milímetros a 1,8, que son muy finos en comparación de una guitarra comercial. Una guitarra comercial está pensada como para que dure, que se golpee, no le pase nada. Esto no, esto es una guitarra pensada para que suene, básicamente. Por eso es un instrumento más frágil, como normalmente son las guitarras de luthier, son más frágiles, pero que ganan mucho en sonido. ¿De dónde sos y hace cuánto haces esto? Soy de acá de Formosa y vengo con estos desde hace... No sé, ¿hace cuánto, Germán? No sé, siempre. Sí, siempre. No sé, vendría a ser cuatro años que estoy abocado bastante con la lutería.